y así mismo en representación Así es, muchas gracias Ariela Estamos en directo desde el Central Ejecutivo del Partido Liberal comparece Gianni Rosenthal su presidente, van a colocar su posición ante la Ley de Justicia Tributaria vamos a escucharlo Inicio leyendo el comunicado que emitió el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras este mismo día y que dice así Lineamiento en torno a los proyectos tributarios del Congreso Nacional El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal a la bancada en el Congreso Nacional militancia y población en general comunica lo siguiente Primero, reunidos en sesión de Consejo en votación inánime se resolvió que el Partido Liberal de Honduras y sus representantes apoyarán únicamente la Ley de Equidad Tributaria promovida por el Partido Liberal de Honduras en el Congreso Nacional misma que una reforma a la ley vigente y no apoyará la Ley de Justicia Tributaria promovida por el Partido del Oficialismo Segundo la población hondureña urge de políticas públicas que faciliten la generación de empleos que permitan darle oportunidades a nuestros hermanos que no ven una opción para crear un futuro en su tierra Tercero por lo tanto exhortamos a los diputados de la bancada liberal a mantenerse firmes y unánimes respetando los lineamientos que emanan de este órgano colegiado en procura del respeto de la voluntad del liberalismo en particular y de la población hondureña en general Cuarto reiteramos al pueblo hondureño que el espíritu y esencia de nuestras luchas serán primordialmente para defensa y bienestar de los que menos tienen es por ello que nuestra Ley de Equidad Tributaria contempla aplicar las normas de el que más gana más paga Quinto Asimismo hacemos un llamado a la oposición en el Congreso Nacional para cerrar filas en defensa de las libertades económicas que garanticen empleos dignos y la protección de los derechos de nuestros ciudadanos Dado en la ciudad de Teucigalpa municipio del Distrito Central a los 22 días del mes de octubre del año del 2024 Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras Nos va a ayudar a la señorita Etni si tienen preguntas En este momento le vamos a dar la palabra al jefe de la bancada Marisa Bien, muy bien compañeros en el estudio escuchamos a Gianni Rosenthal quien es el el presidente del Partido Liberal de Honduras ahora va a pasar con una ronda de preguntas y respuestas para poder reforzar esta posición Mario Segura el jefe de bancada escuchamos compañeros a los compañeros y compañeras diputadas es clara la ordenanza que da en este momento el Partido Liberal de Honduras pido éxito a los compañeros diputados que componen esta bancada que el único proyecto que vamos a apoyar en ese Congreso Nacional es el proyecto que fue leído por la compañera Katia Fribelli en el sentido de que estamos promoviendo una nueva ley tributaria una ley de equidad tributaria la cual hemos concertado con toda la sociedad hondureña queremos manifestarle al pueblo hondureño que respetuosamente y responsablemente esta bancada emitirá su voto si se toma en cuenta la ley que fue introducida por el Partido Liberal de Honduras si hay diputados que no siguen la línea del partido le tendrán que dar cuentas al pueblo hondureño y a sus votantes yo quiero manifestarle presidente como miembro de la bancada del Partido Liberal y como jefe de bancada que seguiremos los lineamientos que usted ha dado claramente hoy en este manifiesto histórico del gran Partido Liberal de Honduras muchas gracias Muy bien escuchamos ahí al señor Mario Segura jefe de bancada y vamos a comenzar aquí compañeros con la ronda de preguntas y respuestas imaginamos de lo contrario si ustedes tienen otras impresiones allá en el estudio o seguimos escuchando acá o regresamos a los estudios principales en este momento Marlon Lara también diputado del Partido Nacional haría el uso de la palabra yo como todos ustedes saben represento al departamento de Cortés el motor de la economía de Honduras lo representa a ese departamento donde se generan miles de empleos por la por las leyes que emitió el Partido Liberal para poder atraer en vención en el gobierno del expresidente José Simón Ascona en un congreso liberal y se instalaron los parques industriales en la zona de todo el departamento de Cortés especial y esta ley desde el momento que llegó al congreso y que tuvimos la oportunidad de leerla dijimos es una ley que va a destruir toda la generación de empleo en Honduras esta ley es hostil a la inversión privada y solo con el hecho que esta ley llegó al congreso nacional muchas empresas ya han salido fuera del país dejando una gran cantidad de hondureños sin empleo y esas personas al no encontrar empleo en nuestro país a diario alrededor de 800 personas emigran hacia Estados Unidos estamos perdiendo lo más valioso que tiene un país que es su recurso humano el partido liberal no puede por ningún motivo apoyar esta ley que ha presentado el gobierno al congreso nacional este comunicado que leyó el presidente del central ejecutivo es una actualización de un primer comunicado que ya se había emitido durante este año donde el partido deja claro que por ningún motivo va a apoyar la ley enviada por el poder ejecutivo lo que han querido vender en el congreso nacional la combinación dictaminadora es que esa ley la iban a socializar y que iban a tomar parte de la ley presentada por el partido para hacer una ley más justa pero cuando vemos lo que han estado leyendo en el congreso nacional no tomaron en cuenta en ningún momento la ley de equidad tributaria presentada por el partido liberal así que este día vengo a reafirmar el nombre del movimiento vamos honduras que preside el ingeniero salvador narrala y de los diputados que lo acompañamos que no vamos a apoyar esta ley y que espero que ningún diputado que forma parte de la bancada del partido vaya a cometer el error de atentar contra los lineamientos que ha trazado este instituto político comprometido con los altos intereses del pueblo hondureño así que presidente felicidades porque sé que el central ejecutivo ha sido firme en esto y nosotros en el congreso nacional tenemos que mantener esa firmeza y esa contundencia muchas gracias muy bien compañeros en el estudio ahí está la posición del partido liberal de honduras respecto a la ley de justicia tributaria como no fue incluida la ley de equidad tributaria ellos estarían retirando el apoyo a esta iniciativa oficialista para cambiar algunos regímenes de exoneración en el país con este informe nosotros volvemos a estudios principales de hch televisión digital en este